No, yo voy a creer lo que me dijo Diego. Vos a Diego le pedías una foto. Decías, Diegote, una foto. Y te decía, no me digas, Diegote. Porque que me dijo, Diegote, me robó. Ponele, el robar es muy amplio. Después las hermanas. Me dice, yo me llevas muy bien con el padre. Las hermanas que dijiste que el padre viajaba en el Pargata a ver a Diego. Cosa que es mentira porque el padre pie plano no puede poner al Pargata. Que la madre viajaba en batón con una sopa paraguaya. Pero bueno, está bien, perfecto. Están indignadas las hermanas. Las hermanas están indignadas. Pero Rocío, no me interesa nada. El resumen está donde te digo. Listo. Está bien. Esa es tu versión. Muere el papá. Muere el papá, no hay versión. Cajón. Esa es toda tu versión. Guillermo. ¿Dónde está Guillermo? No, no, gritó el espíritu. Lo gritó él. Después de Rusia, mundial. Abrazo. Mucha gente en ese palco. Nunca dejé de amarte. Ay, Guillermo, por favor. En el palco de Rusia, Diego, no se podía parar y lo vimos todo en televisión. Sí, no estás, y vos no estabas. No, lo vio el país. Yo sí estaba. Lo vio el país como estaba Diego ese día. Yo sí estaba cuando entramos. Vos estuviste un segundo, yo sé todo. No, por favor. ¿Y en qué situación? Bueno, no me voy a poner a discutir. Por eso, no vamos a discutir. Pero es tu versión y yo tengo la mía. Vos tu versión, yo mi versión. Totalmente. La gente, salimos y lo vemos. No. Sin duda. No. Costa. 、